Discos Aquarius En este lugar, aquí en Colima Y este Aquí en Coahuila, perdón Sí, Coahuila Y llevan 41 años Y bueno, aquí también Es una de las tiendas participantes de Record Store Day Pueden encontrar algunas de las exclusivas Tanto de este como de anteriores Pero lo más interesante aquí Es que si a ustedes les gusta el rock Esta es la tienda para eso Y estamos hablando de todo tipo de rock Hay este Metal Rock puro, rock progresivo Todas las variaciones Y hay un acervo bastante interesante En cuanto a Posición visual Blu-ray, DVD Y nada más viendo En un principio he visto cosas que no había visto En mucho, mucho tiempo Por decir algo de este lado Ahí está por ejemplo la gira Voodoo Lounge de Rolling Stones Que por alguna razón la tengo muy marcada en la cabeza Aquí está Y estos son Son cosas que no había visto hace mucho tiempo Hay muchos Obviamente la tienda Sobrevivió al Pasó de ser La tienda de discos A convertirse obviamente en la tienda de discos compactos Y ahora nuevamente Tenemos Vinilos Y que bueno que tenemos Y está muy bien curada la tienda En verdad Estamos Hablando de que hay una Selección muy interesante De De discos Por donde le quieran ver ¿No? Este Bueno O sea Nada más Nada más Basta con Acercarse Este Y ver cualquier sección Y Puedes sacar Tres, cuatro o cinco Este Cosas muy buenas Y eso que nada más Viste un pedacito ¿No? O sea Ahora que si ves Toda la tienda Este Vas a encontrar más cosas De este lado Aquí tenemos Más Este Más CDs aquí Por ejemplo En esta parte Y Galleras Muchos 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 Hay más vinil acá Muchas reediciones Y lo que nos estaban platicando Y es algo bien interesante Si el disco acaba de salir Este Ellos lo van a tener ¿No? Por ejemplo Me llama la atención Yo no había visto esta edición de Marillion El Clutching and Straws Es una edición limitada De cinco discos De ciento ochenta gramos Esto está Disponible aquí Y bueno Pues el El famosísimo John Mayer El Jazz Blues Fusion Esa es una edición En ciento ochenta gramos Vean Rediciones de Jethro El famosísimo Heavy Horses El Acalunch De este lado Y así se pueden encontrar Este Desde bandas populares Hasta Cosas que no están Tan en el En el En el En el gusto colectivo Pero Son muy Muy buenas ¿No? Sobre todo aquí Pude darme cuenta Que hay mucho Mucho este rock progresivo Del bueno Y bueno Este por ejemplo Este es un soundtrack De Emerson Encho con Goblin Y Jazz Por supuesto Hay ediciones Repito Ediciones originales Ediciones especiales Ediciones nuevas También hay CD ¿Por qué no? Y bueno Pues este Videos Más Cosas con las que Ustedes se pueden pasar Un muy buen rato Aquí La tienda está Muy agradable Este Puedes venir a echar Una buena plática Y me parece ser Que también Este Eh Hay Hay forma De De escuchar un poco El disco Y si no Este Pues Tendrán La oportunidad De pedirlo ¿No? Bueno Entonces Estamos en Coahuila En la Este Colonia Roma Esta se llama Discos Aquarius Muchos ya la conocían Yo la verdad Este Había oído hablar de ella Nunca había podido pasar Pero es una tienda Que tiene 41 años Ya funcionando Ha visto pasar Muchas Este Generaciones De hecho Eh Según estaba Leyendo The New Trolls Eh Aquella banda italiana Rock progresivo Vino aquí a A firmar autógrafos Por ahí del 2002 Entonces La tienda siempre ha estado En 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 punto del rock ¿No? Y Y eso muy bueno Porque a veces Cuesta trabajo Encontrar ciertos discos Que aquí Al primer vistazo Los vi Entonces bueno Si tienen oportunidad De venir hoy Buscando algunas De las exclusivas Record Store Day Hay bastantes Todavía Está prácticamente Todo lo de David Bowie Que está volando En las demás tiendas Hay uno de Slion De Formal Stone Está el 10 pulgadas De Dietro Tool Que también se ha volado Está por ahí el de Green Day Hay varios De los de Record Store Day De hoy Pero si no Este Todo el catálogo Que tienen Y además tienen Una oferta del 20% Hoy Este En el Material de Stock Que son 10 series CDs Y viniles Obviamente no los titulos De Record Store Day Pero Pues para que se llevayan Con algo Algo muy bueno Y miren Nada más Ya antes para despedirme Les voy a mostrar algo Que me quiero llevar Pero ahorita no va a poder Ahí está Ahí está Ese disco Bueno Blu-ray DVD Enaranjado Que es este La trilogía De los Neutrals Que espero Si alguien de ustedes No me la gana Yo luego vendré por él Porque En verdad Es rock Muy bueno Muy fino Bueno Desde Discos Aquarius Seguimos nuestro recorrido En tiendas De Record Store Day Yo soy Ricardo Méndez No se despeguen De juegos, juguetes Y coleccionables ¡Gracias!